¿Qué tal? ¿Cómo están? Anoten esta fecha del calendario. En fútbol es el día en el que se acabaron las excusas con la altura. No va más, no hay más excusas posibles. Se puede jugar perfectamente bien al fútbol, como jugó la selección argentina, que ganó 3 a 0 jugando prácticamente todo el partido en campo de Bolivia. Y no solamente eso, presionando en el ataque, corriendo a los delanteros, no dejando jugar a los defensores, cantidad enorme de faltas de los jugadores bolivianos y hasta yo diría un exceso por parte de Gustavo Costas, el argentino técnico de la selección boliviana, diciendo los nuestros se quedaron sin piernas y sintieron el efecto de la altura y es una vergüenza y pedimos disculpas al público. Para mí, un poco exagerado, le puede costar muy caro, me parece a Gustavo Costas, estas declaraciones. Pero además quiero agregar una cosa más. Argentina ganó 0-3 con total autoridad y Messi ni siquiera entró. Estaba en el banco de suplentes y está claro que en ningún momento se pensó que Messi entrara para jugar el partido y por eso estaba tan distendido en el banco de suplentes, bromeando con Leandro Paredes, que entró muy al final. Pero la selección argentina no necesitó de Messi. No lo necesita, realmente está demostrando que tiene un equipo completo, que tiene un gran plantel y que está pasando por un momento, yo diría, extraordinario. Pocas veces una selección argentina tuvo tanta autoridad porque otras veces ganó títulos del mundo, pero después el ciclo que continuó, el segundo ciclo que tantas veces hablamos, no fue tan bueno como el primero. Desde el inicio, yo diría. Por ejemplo, el ciclo 86-90 con Bilardo y eso que después se llegó a la final otra vez del Mundial, no fue un gran ciclo en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento. Ustedes se acuerdan, la Copa América de Brasil 89, por ejemplo, en la que Argentina llegó al cuadrangular final y después perdió con Uruguay, con Brasil, bastante claramente. Bueno, con Menotti el ciclo 78-82 también tuvo altos y bajos y no terminó bien, inclusive se fue despedida con Silvidos, la selección argentina, antes de viajar a España para el Mundial. Esta selección argentina es completamente distinta. Está claro que Scaloni hizo una parte, las primeras declaraciones que hizo una vez que terminó el Mundial a los jugadores es, señores, si ustedes quieren ganar otro Mundial, casi que se tienen que olvidar de Qatar. Tienen que empezar a enfocarse en lo que viene, en el futuro. Y una cosa también muy importante, detrás hay juveniles que están apretando y que están muy cerca, soplando en la nuca a los titulares que son campeones del mundo, pero también hay que decir que hay una enorme consolidación de algunos jugadores. Por ejemplo, Cuti Romero, que pasó realmente dos partidos sensacionales, mucho más todavía que luego contra Ecuador en la cancha de River, pero contra Bolivia volvió a demostrar sus condiciones, su momento, su mentalidad, cómo cuerpea, cómo cabecea, cómo anticipa, realmente extraordinario. Fue un gran partido de la selección argentina, muy completo, y como digo, no apareció en ningún momento el efecto de la altura. Se acabaron esas excusas de la pelota no dobla, la excusa de que los bolivianos patean demasiado fuerte y la pelota toma otro sentido, y que entonces cuando patean de media distancia es un peligro. Acá no llegaron casi ni a patear el arco. Dibu Martínez tuvo dos o tres atajadas comunes, y después en el resto de los casos la selección boliviana ni me lo dio por el campo argentino. Muy inteligente el planteo de anticipar y adelantar la última línea por parte de la selección argentina, porque eso hizo que, por supuesto que existe el tema de la altura, existe que se pierda oxígeno, existe que los jugadores se cansan, pero si el partido se juega en media cancha sola, si el partido se juega solo en campo del rival, en este caso, hay que correr la mitad, hay que desplazarse la mitad del tiempo, hay que desplazarse mucho menos. Entonces, claro, eso ayuda mucho al equipo que aparentemente va a sufrir la altura y que no la sufrió para nada. Y luego otra cosa importante, cuando se juega bien no hay nada que hacer. Si se tiene precisión en el toque, si se tienen jugadores que están atentos a todo, si se persiguen los defensores contrarios, si presionan los volantes, si los volantes cuando toman la pelota saben qué hacer, contrariamente a sus rivales, lógicamente que lo más probable es que te vaya bien. Lo más probable. Bueno, esto pasó con la selección argentina y piensen ustedes que tantas veces la selección argentina había ido a Bolivia a jugar partidos importantes y perdió. Ni hablar con Maradona cuando era técnico. En la época de Maradona, en 2009, que se jugó la clasificación sudamericana para Sudáfrica 2010 y se ha perdido 6 a 1 en la altura. 6 a 1. Bueno, de ese 6 a 1, este 3 a 0, hay una diferencia no solo de 9 goles, sino que una diferencia notable de rendimiento, una diferencia notable de capacidad, una diferencia notable de planteo de juego y una diferencia notable también de estado anímico. Esta selección argentina es mucho más segura, se lo vio ya en el partido contra Ecuador y eso que le costó. Pero se acuerdan que dijimos, de todas maneras, esto será motivo de otro video, pero habíamos dicho que la selección ecuatoriana iba a ser un rival difícil en lo que queda y que ese 1 a 0 era un muy buen resultado. Lo termina siendo, la selección argentina termina estas dos primeras fechas de la clasificación sudamericana como líder junto a Brasil con 6 puntos de 6. Realmente muy promisorio, porque ustedes piensen que si hay 6 plazas y media y Argentina está primera en estas dos fechas, ya sacó 6 puntos a algunos equipos. Entonces, bueno, la situación de la selección argentina es muy, pero muy buena. Quiero destacar, fundamentalmente, en este rendimiento algunos casos. Excelente Ángel Di María, como capitán, además, mostrando esta condición de capitán. A mí me encantó, es un detalle, tal vez, pero a mí me encantó esto de Di María parado en la línea de cal, que cada vez que había un cambio, saludaba al que se iba y saludaba al que entraba, como capitán, dándole la bienvenida o despidiendo al que se va. Es un detalle, pero a mí me parece un buen detalle humano. Me parece un detalle de respaldo hacia los pobres más jóvenes. Por otro lado, también hay que decir que hubo otros grandes rendimientos como el de Juliana Álvarez. Juliana Álvarez es increíble, primero, lo que puede correr en la altura. Pero segundo, a mí me parece un jugador inteligente, atento, siempre a cualquier equivocación del rival. Entonces, Juliana Álvarez va directamente a presionar al que lleva la pelota o al pase. Entonces, muchas veces pudo interceptar pelotas que son muy difíciles para interceptar para un delantero. Muy difíciles. Y sin embargo, lo lograba Juliana Álvarez y después generando peligro con sus remates o dando un nuevo empase. Bueno, ni hablar de lo que decía de Di María volviendo a él, que fue asistente en dos de los goles. Realmente impresionante lo de Di María, ¿no? Impresionante. Bueno, así como él, a mí me gustó Nicolás González también, quizá técnicamente un nivel, un escalón abajo nada más de lo que hicieron Juliana Álvarez o Di María. Y como decía antes, Cuti Romero, que me parece fenomenal lo que juega abajo, me preocupé en un momento, muchos de ustedes seguramente también siguiéndolo, porque la lesión que le produjo esa falta en el primer tiempo pudo haber sido grave. No sé cómo se recuperó realmente de eso. Realmente muy duro. Párrafo aparte para el árbitro uruguayo Andrés Ostujic. A mí me parece que dirigió bien, que cobró bien las faltas, pero sacó muy pocas tarjetas. La expulsión de Roberto Fernández es poco. Claro, Bolivia, además de ver tres a cero, quedó con un jugador menos. Esto, en una diferencia tenga tan grande o de equipo, de conjunto, tan grande como lo que hay con Argentina, quedarte con 10, es matador. Es cierto. Ahora, lo que pegó Bolivia no tiene nombre, ¿no? Muchas veces por torpeza, otras por la violencia en sí. Pero a mí me parece que Ostujic perdonó muchísimo las faltas de Bolivia. Si hubiera sido baloncesto o básquetbol, como lo quieran llamar, esto hubiera sido de muchas más tarjetas por cantidad de faltas cometidas, ¿no? En baloncesto se considera más, en fútbol no. Pero a mí me parece que esto fue por reiteración de faltas, un escándalo, un escándalo. Y una impotencia total del equipo local que tiene muy mala pinta pensando en el Mundial. En síntesis, un gran partido de la selección argentina, completísimo, de primer minuto hasta el final, a tal punto que hasta sorprendió que Scaloni hizo los cambios tan tarde que casi le diría, y les anticipo, que no lo puedo calificar. Pero bueno, habiendo comentado de lo que fue el partido en síntesis, vamos ahora a los puntajes que es un clásico de este canal. Así que vamos a empezar con los puntajes. Bueno, Divo Martínez 6, como les decía, Divo Martínez no tuvo actuación, no tuvo prácticamente juego. No le patearon el arco, no tuvo intervenciones, es muy difícil calificarlo. Le tiraron 2-3 veces y las 2-3 veces que le tiraron tomó la pelota. No hubo mucho más. O sea, es difícil calificar un arquero cuando el dominio de tu equipo es tan grande sobre el otro. Molina, 5 puntos. A mí me parece que Molina es el único jugador que no está en su mejor momento. Ya le pasó con Ecuador y es el único jugador al que Bolivia más o menos le intentó ganar las espaldas por el lado de Marcelo Martins, aunque claro, mucho no lo consiguió. Pero sí que Molina muchas veces se va a la técnica y descuida la espalda y no está pasando por su mejor momento técnico. Pero tampoco fue un partido horrible, ¿no? Un partido mediano, digamos, de Molina que no es el jugador que más se destacó en la defensa. O también 17, o también dijo un buen partido más allá de que no lució tanto como Romero pero jugó un buen partido Otamendi que está jugando bastante bien, diría yo, asentado en el puesto. Vamos a ver cuánto dura Otamendi hasta dónde quiere llegar. Si a la Copa América para el Mundial va a ser muy grande, por ahora se mantiene bien en ese lugar. Bueno, Guti Romero, como dijimos, gran partido, 8 para Guti Romero, muy bien en los cruces, muy bien en los anticipos. No le tocó lucir tanto como contra Ecuador, pero realmente un muy buen partido también. Y 7 para Nicolás Tagliafico. Muy buen partido a través de Tagliafico que se va sentando. Bueno, a Tagliafico le hizo bien. Estas son circunstancias que Marcos Acuña no haya estado con una lesión. Entonces Tagliafico aprovechó esa situación para jugar por el lateral izquierdo. Se va bien el ataque, marcó un gol bastante bonito, más allá de que un poco defectuoso el cabezazo que pegó en el hombro y yo creo que eso molestó al arquero en el momento de tirarse, pero fue un bonito gol por la jugada por el centro perfecto de Imariga de derecha a izquierda y el gol de cabeza cruzado de Tagliafico. Así que muy bien por el lateral izquierdo argentino. En la mitad de la cancha hay que decir que Nicolás González por la derecha fue un buen partido, 7 puntos para Nicolás González, muy bien también. Yo creo que levantó un poco la producción respecto del partido de Ecuador, se lo vio un poco más asentado y que es lo que dijimos, ¿se acuerdan? Después del partido con el Ecuador de Nicolás González lo que necesita es rodaje después de un tiempo de no haber estado en la selección pero bueno, volvió a estar y yo creo que va a continuar en el ciclo porque cumple muy bien esa función de jugar por banda. Después tenemos a Rodrigo Depol, 7 puntos también, Depol siempre intentando jugar bien el fútbol y clarificando, abriendo la cancha muy bien. Macalester, Alexi Macalester 6, Macalester tuvo menos, se lució menos, no tuvo tanto tiempo en la pelota como si Depol, me parece que no fue tanto como su compañero pero de todas maneras cumplió y Enzo Fernández 8, Enzo Fernández realmente volvió a lucir mucho además de su bonito gol como anticipo ofensivo que abrió el marcador pero Enzo Fernández jugó muy bien y hasta algo que a mí me gusta mucho de esta selección que cuando está ganando holgadamente intenta algo más para la vista, intenta algún lujo aunque no salga pero lo intenta. Enzo Fernández es uno de los que intenta hacer esto y también excelentes remates al arco, un remate de media distancia espectacular que el arquero sacó al córner prácticamente al ángulo pero muy muy bien Enzo Fernández. Ángel Di María 9 Ángel Di María para mí fue la figura del equipo realmente espectacular Di María se tomó en serio esta responsabilidad de reemplazar a Messi como capitán y me parece que con toda la experiencia y lo que viene trayendo del Mundial es evidente que Di María no tiene nada en la mochila Di María casi que no tiene mochila se la sacó no tiene nada no tiene peso juega con total tranquilidad con total soltura y se está notando mucho todos los pases son precisos juega realmente muy bien al fútbol como nunca a Di María lo veo espectacular ojalá dure más tiempo ojalá quiera llegar también al Mundial vamos a ver si puede y por último Julián Álvarez 8 que jugó también un muy buen partido presionando como dije antes en todas las líneas con pelota los pases y después rematando bien al arco me parece que fue muy importante no es tanto la lucidez estética no es tanto lo que luce no es tanto lo que se ve estéticamente pero no importa tanto eso yo creo que lo que importa es la función que cumple y que lo hace muy bien así que este es el once del equipo argentino no voy a calificar los demás porque entraron muy tarde pero quería que ustedes tengan como siempre la calificación de uno por uno como hacemos en cada uno de los partidos de la selección argentina espero que les haya gustado este video que le pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima hasta la próxima